Comerciantes de la zona centro de Altamira y muy en particular los de la calle Hidalgo mostraron nuevamente su inconformidad por la obra inconclusa del gobierno de Tamaulipas la cual ha impactado de forma negativa en la economía de por lo menos 60 negocios. Todos los días nos llegan quejas nuevas de que las personas que vienen a comprarnos pues todos los días se quejan con la persona del encargado del negocio pero pues lamentablemente ni ellos como comerciantes ni nosotros como cámara podemos hacer algo mayor. El ruido que está la calle cerrada, el acceso a cada uno de los negocios es muy complicado para personas mayores les da miedo el cruzar una tabla que no les da mucha seguridad, son los mismos problemas de siempre lamentablemente pues te digo ojalá que ya pronto quede resuelto este tema. Luis Pinete Gutiérrez, presidente de la Cana con Altamira, menciona que la obra tuvo que haber sido entregada el pasado mes de marzo y con tres meses de retardo, los trabajos complementarios continúan generando riesgo entre los clientes ya que las banquetas se encuentran destruidas. Cualquier incidente, bueno pues eso nos sirve a nosotros como antecedente para poder platicarlo con las autoridades, lamentablemente no lo dan a conocer de así sea una caída de una persona pues es importante hacernos llegar al reporte para pues también platicarlo y se reforcen las medidas de accesos a como están a cada local. ¿Y gobierno del estado? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué avances? Fíjate que son muy precavidos, se toma mucha precaución el tema, ellos no te dan informes porque obviamente pues son empleados a final de cuentas de una constructora. Además de la tardanza en entregar la obra de modernización de la zona centro de Altamira, la ciudadanía ha externado su descontento por dicha infraestructura, ya que muchos nos explican la instalación de las bancas en lugares donde jamás se van a utilizar. En el 10.1 encontraste la noticia.